Y lo prometido es deuda, aquí traemos el libro versus película de El secreto de sus ojos Y pues antes de comenzar, pues obviamente les sugiero que vean o la película o el libro Y si a ti no te importan los spoilers, pues adelante Nos acompaña detrás Pau ¡Hola! Y vamos con todo Y bueno, resulta que la película de El secreto de sus ojos salió en el 2009 Y fue dirigida por Juan José Campanella con el guión de Campanella y Sacheri Y Sacheri es muy importante porque él también fue el escritor de la novela La pregunta de sus ojos Justamente el libro en el que está basada la película Pero porque el formato lo exige, la película no es igual al libro En muchos aspectos Pero la verdad es que gracias a que Sacheri trabajó en el guión con Campanella Pudo dejar varias escenas importantes que completan la historia Entonces vamos a recorrer la historia, checar las diferencias Y al final sacar algunas conclusiones Primero el cambio de nombre, hay que tomar en cuenta que primero en los dos Sí se llama Benjamín Pero el apellido es en el libro Chaparro Y en la película Espósito Si quieren saber por qué, chequen nuestro video de El secreto de sus ojos Que también está en Pau Free En donde Pau y yo les explicamos eso y muchas cosas más de esta película La película inicia y se ve a Benjamín queriendo escribir esta novela Y no sabe por dónde empezar En el libro, sin embargo, empieza con que él no quiere asistir a su fiesta de jubilación del juzgado Es que es como básicamente un recordatorio de que ya está viejo En cambio decide ir al juzgado Quiere pedir prestada la máquina de escribir Porque decide que quiere escribir una novela Aquí empieza la narración de sus días en el juzgado Empieza a escribir sus compañeros Que él dice que eran unos buenos para nada A excepción de Sandoval Y en la película hay una diferencia muy importante Y es Irene En la película te dicen cómo llega Irene Y cómo va a ser su jefa de Sandoval y Benjamín Aquí Irene va a tomar una importancia que no está dada en el libro Irene va a participar incluso en el caso que después llega Es más, cuando Benjamín le dice que Oh, es que estoy escribiendo una novela de ese caso Irene le dice como No, es que igual y no leo tu novela Porque sí, sí me dolió Y nosotros como Oh my God, ¿qué te dolió? Cuéntanos Pero les digo En el libro ni siquiera trabajan como en el mismo departamento Ni nada Lo siguiente ocurre Más o menos igual Los llaman al caso Están checando si Román o Benjamín va al caso A quien le toca primero Le tocó a Benjamín Va al departamento de Liliana Coloto Conoce al policía Baez Y lo acompaña a hablar con el viudo Morales Que todavía no sabe que es viudo, ¿verdad? Y aquí llega una maravillosa escena en el libro Que obviamente no se ve en la película Pero es quién es el desdichado Llegan al banco Y ven a un montón de caras que trabajan ahí Y Benjamín todo el tiempo está viendo rayos ¿A quién le vamos a dar esta notición horrible Que le va a cambiar la vida para siempre? Muy padre, muy padre Lo demás sigue igual Román no culpa a dos albañiles Benjamín dice ¿Cómo te atreves? Suspenden a Román ¿Sabes dónde voy ahora? A la cámara me trae una denuncia Vamos a ver quién te zafa el sumario Pasan tres meses y nada Bueno, Benjamín va a casa de Morales Y ahí Morales le muestra las fotos de Liliana Coloto Y es ahí donde sabe de Isodoro Gómez En el libro igual, solamente que es en una cafetería Y Morales trae las fotos y nadie se lo pidió Pero ahí las lleva Y bueno, ahora sí llega lo más distinto La búsqueda de Isodoro Gómez Y es que aquí Benjamín se inmiscuye en la búsqueda Se siente espía Entra a la casa de la mamá Que es una maravillosa escena con Sandoval Hay que aceptarlo Pero en el libro eso no pasa En el libro Benjamín es mucho más sutil De hecho se debe entender que Morales se comunica con la familia de Liliana Coloto Para que ellos, sobre todo el papá Le haga ciertas preguntas A la familiar de Isodoro Gómez De ay, ¿dónde está? ¿Dónde está Isodoro? La cosa es que en el libro Benjamín se da cuenta de su estupidez Dice, ¿qué estoy haciendo? No soy un oficial de policía No soy un agente federal Y por mis tonterías Isodoro Gómez ya se escapó Porque seguramente ya se dio cuenta que lo andan buscando Y es aquí cuando va con Baez Que en la película también va con Baez Pero miren, yo tuve un problema ¿Qué onda? Literal hicieron pedacitos el papel de Baez Sí era importante Y a mí me caía muy bien Recordemos que Baez era el policía Que tuvo el caso de Liliana Coloto En la película como que cuando Benjamín le dice Que tiene a este sospechoso Y que es él, Isodoro Gómez Como que a Baez le da celos Y eso fue muy raro Es como, no, Baez no tendría celos, ¿ok? En el libro literal le dice No se preocupe Benjamín Pues X, ni modo Ahorita ya lo buscamos nosotros Pero bueno, aquí llegan las maravillosas escenas de la película En donde Sandoval dice Claro, es que la pasión del fútbol Pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín No puede cambiar de pasión Eso no pasa en el libro En el libro no hay absolutamente nada de fútbol Que de hecho esta escena la puso en el guión Sacheri Porque Campanella, fanático del fútbol Al igual que Sacheri Decía como, oye, es que tienes que ponerme algo de fútbol, bro Ponme fútbol Y Sacheri dijo, ay, bueno, está bien Y puso fútbol Pero bueno, en el libro Benjamín ya no se mete Porque está avergonzado que por meter sus manitas ahí El Isodoro Gómez ya se fue Pero bueno, ¿cómo rayos van a atrapar a el cuate en el libro? Pues realmente por su propia estupidez Él se mete en una pelea, como en el metro, con un policía Y entonces lo agarran Y checan sus antecedentes Saben que hay como una búsqueda de él Y por eso lo agarran Y llega entonces el interrogatorio Que ocurre en ambas Tanto en el libro y en la película Pero yo voy a admitir que me dolió mucho Ver cómo estaba en la película Porque para mí Esa era la escena brillante de Sandoval También en la película estuvo bien Un poquito más de acoso sexual Que pudo haberse evitado, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba Estuvo... Pero era la escena de Sandoval Y todavía me lo hacen un borracho como irresponsable Ahora, hay que poner contexto Esto es importante ¿Qué onda con Sandoval? ¿A qué me refiero con que lo pusieron como un borracho irresponsable? Sí, en el libro Sandoval sí es un borracho irresponsable Pero fuera de las horas de trabajo Sí, Sandoval se iba a tomar muchas veces después del trabajo Y Benjamin cuenta que Sandoval es un tipazo muy bueno en el trabajo Puede contar con él Excepto cuando llega crudo Que de ahí no sirve para nada Dice Benjamin sí va a recogerlo después Va en las noches a recogerlo Y ya se lo lleva a casa con su esposa Benjamin no tiene problema con eso, ¿eh? No se enoja tanto como se enoja en la película Ahora bien Entonces quedamos con que Irene hace el interrogatorio en la película En el libro lo hace Sandoval Benjamin llega temprano a interrogar a Isodoro Gómez Y se da cuenta que su compañero amigo Sandoval todavía no ha llegado Y eso le preocupa Y entonces Benjamin empieza a hacer el interrogatorio sin Sandoval Y le está costando trabajo Porque este cuate no está diciendo lo que tendría que decir El interrogatorio va mal En eso entra Sandoval Y Benjamin se quiere morir porque Sandoval entra crudo Y borracho todavía Y no lo puede creer Y se molesta un montón Pero no puede decir nada Porque ahí está Isodoro Gómez Ocurre básicamente lo mismo Solo que borracho Le está diciendo que no Que no es suficiente hombre Que por favor Como si él estuviese Les digo Hablando como borracho Pero resulta que al final No, era una trampa de Sandoval Para que Isodoro Gómez Sacara la sopa Y bueno, ¿qué les digo? La verdad es que me pegó mucho No verlo en la película con Sandoval Porque literal Era mi parte favorita del libro Entonces sí Sí me dolió Está easy un meme Es es dem fin gelungen Die front in breiter formation Zu durchbrechen Im Söden hat der Gegner Zossen Genomen Und stößt auf Starnsdorf vor Der Feind operiert jetzt Am nördlichen Stadtrand Zwischen Fronau und Pankow Und dem Osten Ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Kartshorst gelangt En la peli ya sale con que dejaron salir A Isodoro Gómez con una excusa De amnistía política En el libro te cuentan un poco más Y como que luego, luego En la película Benjamín e Irene saben que fue romano En el libro no Benjamín no tiene ni idea de por qué lo soltaron Y va a preguntarle A el policía Baez Y Baez dice, sí, sí, espérame Te lo checo en unos días, te llamo Y le llamó y le dio todos los datos Dijo, es que este bro tenía algo En contra de ti Le explicó el proceso que pasó Y Isodoro Gómez para que lo soltaran Y dijo, pues ni modo, es que era romano Y te golpearon Benjamín En la película y el libro Benjamín le sugiere a Morales Que lo mate y Morales dice, no, ¿de qué sirve? Y si pudiera, ¿para qué? En el libro pasan Tres años cuando ocurre El disturbio en el bar con Sandoval Benjamín va, en la película se lo lleva a su casa Y como no sabe el teléfono de la esposa de Sandoval Él va a la casa de la esposa de Sandoval Y lo trae de vuelta Solo para encontrarse con una tragedia Su puerta abierta Todo desordenado Y Sandoval muerto En el libro no En el libro dice, Sandoval me salvó Benjamín va a recogerlo al bar Hay todo un show con el Sandoval Benjamín tiene que pagarle al del bar Porque se rompió una ventana Para que no llamara al policía Tenía que darle dinero en ese momento Entonces él no tenía dinero Lo último Solo gastó en un taxi Para llevárselo a Sandoval A su casa Pero a la casa de Sandoval Con su esposa Ahí se lo deja a su esposa Y decide regresar a pie Porque ya no tiene dinero para el taxi Entonces se tarda básicamente Toda la noche Llega a altas horas de la madrugada Y todo en su departamento Está desordenado Y en la ventana del baño Lee un mensaje de amenaza En el libro Él huye Le llama rápidamente a Baez El policía Baez Baez le dice que no se preocupe Que vaya a este hotel Que no salga para nada Y que en 7 días Él va a ir a verlo Baez llega 7 días después Y le dice todo lo sucedido Que esto no está explicado en la película En la película nada más Vemos como Benjamín Ya está agarrando sus maletas Para irse a Jujuy En el tren Y está la escena romántica De Irene y Benjamín En el tren Debiste haberme llevado contigo ¿Pero qué le explica? Baez a Benjamín Se supone que cuando Romano Deja libre a Isodoro Gómez Ese era un golpesazo Para Benjamín Y las cosas estaban a mano En la mente de Romano Pero algo pasó Resulta que Isodoro Gómez Que ya pertenecía al equipo De choque de Romano Eran básicamente bullies Que entraban a las casas A romper todo y así Había desaparecido Y Romano cree que fue Benjamín Después Baez cuenta Que él fue a checar la casa De Isodoro Gómez Y le preguntó a los vecinos Y una viejita vecina Le dijo que alguien había golpeado Isodoro Gómez en la nuca Y se lo llevó en su maletero Que era un fiat Número algo Y ese era el carro de Morales Y pues Baez y Benjamín Dicen Pues está bien la verdad Ya se lo echó Yo hubiese hecho lo mismo Así de plano Así que sí Benjamín se tiene que ir a Jujuy Se despide de Sandoval Porque en el libro Sandoval sigue vivo señores No lo mataron a sangre fría Pero de todas formas En el libro va a morir Tres años en el exilio de Benjamín Por andar bebiendo mucho Y eso que él dice Que lo intentó dejar Cuando Benjamín se fue De hecho él dice Que eso es lo que lo mató más rápido Ahí se casa Se casa con una mujer Y regresa a Buenos Aires Después de seis años Y ustedes dirán en este punto Pero qué pasa con Irene Irene que está ahí Que es el amor de la vida De Benjamín Pues sí También en el libro Irene está presente De vez en cuando Le habla al juzgado Para escuchar su voz Ella es una constante en el libro Pero en su mente Porque recordemos que el libro Está narrado por el mismo Benjamín Que en el libro también Irene Hizo su vida en Tampoco es como que se colgue De Benjamín Para ella Él es un amigo Ella ya se casó Ella estuvo embarazada Y por eso Benjamín Nunca pudo decirle Lo que siente Porque decía Pues es que está embarazada ¿Cómo le voy a decir esto? Ya vimos que la película Es un poco más pasional Por ambos lados Bueno Regresa a Buenos Aires Y sigue con su trabajo De siempre Y aquí está otro cambio importante En la película Benjamín decide Que ya terminó su novela Pero no le gusta el final Porque el final de su novela Era esa despedida en el tren Y decide que no Que quiere checar Cómo está Morales Para pues ponerle fin también A esa parte de su vida Y él va solo A la casa de Morales En el libro Le llegan unas cartas Muy interesantes Escritas por Morales A su trabajo Básicamente le dice Que lo perdone Que no fue intención suya Meterlo en aprietos Por sus actos Suponemos que se refiere A lo de Isodoro Gómez Él dice Que se enteró De la muerte de Sandoval Pero que no podía Asistir ni al funeral Ni darle ayuda económica A la viuda A pesar de que quería Porque él mismo Tenía problemas económicos En ese momento Sin embargo Dice que ya tiene el dinero Y que le gustaría Que le hiciese ese favor Y es que aquí viene la cosa Le va a pedir muchos favores Y le dice Si usted no quiere No importa Nada más rompa esta carta Y lo olvidamos De todas formas En mi testamento Quiero que sepa Que a usted Le voy a dejar Mis terrenos Y mi coche Independientemente De lo que decida El favor más grande Que le voy a pedir Es que venga a mi casa El día sábado Y le digo este día Para que sea más fácil Para usted Y tú aquí dices ¿Qué onda? Pues realmente sabemos Que el cuate Se va a suicidar Por cómo escribe las cosas Y Benjamín lo sabe también Y el que lo cite el sábado Es para que no encuentre Su cuerpo Días después Ya pues peor Y Benjamín accede En la película Llega a casa de Morales Y Morales lo ve Con sorpresa Y pues lo invita A pasar A tomarse un cafecito Y tienen esta plática De No pues ya seguí Con mi vida Sí pero ¿Cómo pudiste Seguir con tu vida? Era el amor de tu vida ¿Verdad? Y el otro Pues sí pero Ya es mi vida Ya déjame en paz Estaría cool Que pudiesen ver Las expresiones de Pau Y pues ya Básicamente Lo saca patadas De su casa Porque se enoja con él Y le dice Bueno a ver ya Bro No te estanques Ya lo maté Ah porque esto es importante Benjamín no tenía idea De estas cosas Porque a él No le explicaron nada A él nada más Lo enviaron lejos A Jujuy Así que fue un shock Para él Y ya se va A medio oído Y ya en el carro Tiene esta revelación Muy padre ¿Cómo es posible Las personas No cambian En su ser El tipo puede hacer Cualquier cosa Para ser distinto ¿Qué gano Metiéndole cuatro tíos? Hay una cosa Que no puede cambiar Ni él Ni vos Ni yo Nadie Me da a mí Y regresa En el libro Él llega Al lugar Ve que es Un terreno Muy grande Toca la puerta La puerta está abierta Él entra Y pues justamente En el cuarto principal Está el cuerpo De Morales Sin vida Se envenenó Con algo No me acuerdo Qué Y al lado Hay una carta Que dice Ábrala Antes de llamarle A la policía Y le dice Que este es otro favor Que le voy a pedir Benjamín Si no lo quiere hacer Pues también da igual Pero vaya a este lugar Caminando unos metros Detrás de los eucaliptos Y Benjamín va Y justamente Encuentra Una cárcel Hecha para Isodoro Gómez Que ya también Está muerto Y pues se le va El alma al Benjamín Porque dice No manches Él suponía Que lo había matado Pero la cosa Es peor Lo tuvo Encerrado Todo ese tiempo Y sin embargo Benjamín decide Ocultar el cuerpo Así es Lo entierra Y pues como sabemos En la película A Isodoro Gómez Lo encontramos Todavía vivo Que también está muy fuerte Está muy fuerte Porque ¿Cuál es su última palabra? Dígale que al menos Me dirija la palabra Más desganado Como que ahorita Lo hice más En discurso En la peli Él va al juzgado A decirle a Irene Si te amo Y en el libro Es básicamente igual Él termina la novela Va a regresar La máquina de escribir Que le prestaron Y se da cuenta Que se quedó ido Y piensa Estoy en mis últimos años Hice lo que tenía que hacer Que era escribir Esta novela Que ni siquiera sabe Si va a publicar Porque lo último Es fuerte Y es evidenciador Él ocultó un cuerpo Entonces escribió Esa historia Y dice ¿Qué más tengo que hacer? Lo que tengo que hacer Estoy en este mundo Para decirle a Irene Que la amo Entonces va al juzgado Para devolver La máquina de escribir Y decirle a Irene Que la ama Y así termina la novela Ahora la cosa es ¿Qué cambios vimos? Bueno como dije Primero Irene Y su participación Que les digo Que en el libro Irene estaba de lejos Y si había cercanía Era ya mucho tiempo después Pero él era un cobarde Y no se atrevía a nada Que aquí llega el motivo Uno de los motivos Por el nombre de el libro Suponemos ¿No? La pregunta de sus ojos Y es que en una ocasión Están platicando Irene y Benjamín Y en una de esas Benjamín por algo Se sonroja E Irene le pregunta ¿Qué te pasa Benjamín? Y él piensa Chin Ella me está preguntando Una cosa Pero sus ojos Me preguntan Otra Sus ojos me preguntan ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando con ella? ¿Y qué está pasando aquí? También suponemos Que lo de los ojos Es por también La fotografía En donde se encuentra Quisodro Gómez Ama La pregunta de Morales ¿De cuál es la justicia? Dijimos que era perpetua La muerte no alcanza ese peso Y bueno Supongo que si se analiza Se pueden sacar Muchas otras preguntas En los ojos de las personas ¿El nombre en la película Cambió a El secreto de sus ojos? ¿Qué podríamos decir Que es lo mismo? Pero tal vez El secreto que ocultan Los ojos de Morales El secreto de amor Que ocultarían Los ojos de Benjamín Y de Irene Son todos los ojos Menos los que yo pensaba Otra de las cosas Que se me hace Importante recalcar Es lo diferente Que hace El hecho de que La película Benjamín No sabe De lo que hizo Morales Y aún así Hace la novela Y se encuentra Con este final Shockeante Mientras que En la novela Benjamín Sí sabe Está consciente De cómo va a terminar Esa novela Está consciente Del tema Que va a tener Que tocar Y de lo que va a tener Que escribir Y que va a tener Que enfrentarse A eso Como que sí Cambia el significado De Y pues al final Creo que la novela Y supongamos Que también la película Completa los dos deberes Que tenía este hombre En la última etapa De su vida Contar esta historia Y declarar Su amor Entonces sí Esta historia Te plantea Todas estas dudas De la justicia Que se merece Quién El crimen Que cometió Cuál es el precio Y también Por otro lado Es una historia De amor En la película Quizá es mucho más visto Pero en el libro También está súper presente Como les digo Irene está en su mente Todo el tiempo A ver Al libro Solito ¿Cuánto le darías? Al libro Yo creo que le doy Cuatro estrellas A la película Solita Sin saber que hay un libro Ese es más difícil Porque tengo que despegarme Del libro Entonces Pensándolo Pienso en el final Que también es muy bueno Sí El final es muy bueno No Así le doy como Cinco estrellas La verdad Y en comparación Ahora sí Libro Versus Película Me doy un empate La verdad es que ambas Están muy cool Ya sé Pareciera que está raro Si le di cuatro estrellas Al libro Y cinco estrellas A la película Pero es que es diferente No sé cómo explicar esto Y bueno Ya terminamos con eso Espero que lo hayan disfrutado Es la primera vez Que en Pau Free Hacemos estos videos Y esperamos Seguirlos haciendo Me divertí mucho Espero que tú también Si tienen alguna sugerencia De libro Versus película Que les gustaría Déjenlo en los comentarios Todos los comentarios Son bienvenidos Recuerden que tenemos Un video de Pau Free De El secreto De sus ojos Y hasta luego Bye